¿Cómo se puede entender la geopolítica y las políticas exteriores de las grandes potencias? Sin un conocimiento de la historia y sin un conocimiento de la geografía es absolutamente imposible entender la geopolítica por definición y las políticas exteriores de las grandes potencias. Ahí podemos embarcar China y Rusia, porque China en realidad está volviendo a su ser y está en su estrategia volver a ser el país más importante del mundo. Y lo han explicitado de forma clarísima en las conclusiones del XIX Congreso del Partido Comunista de China, que es el que ha entronizado a Xi Jinping como el nuevo emperador, entre comillas, pero al mismo tiempo diciendo, China va a ser, no quiere ser, sino va a ser la principal potencia global del mundo a mediados de este siglo, del siglo XXI. Y están absolutamente orientados hacia eso.